Pues ya está. Pues señores y señores, el día de hoy tengo el gusto, el honor de tener dos grandes invitados en esta pequeña entrevista en vivo que estamos haciendo. Uno es el brazo celestial y el otro es brazo de oro junior. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios aquí, gracias por la oportunidad, por el espacio, y aquí estamos los Bad Boys. Ha sido muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí platicando contigo y con toda la bonita gente que nos sigue día a día. Perfecto. Los Alvarado, sin duda, son de las dinastías, si no es que la dinastía más grande en el mundo de la lucha libre, de las más importantes. ¿Cómo se sienten ustedes de seguir con esta con esta nueva generación? Emocionados, contentos, orgullosos, pero es mucha responsabilidad. Como dices, la dinastía de Alvarado ha marcado algo en la lucha libre, que es muy difícil de llenar, pero pues aquí estamos luchando día a día y demostrando nuestra calidad. Así es, como lo mencionas, yo creo que seguimos, seremos, la dinastía más grande a nivel mundial, dentro de la lucha libre, no hay dinastías, no hay familias, en realidad, que que nos logre alcanzar, que tenga igual las mismas personas, luchadores dentro, como somos nosotros, la dinastía Alvarado, pero pues eso es un orgullo, un honor y una felicidad pertenecer a la dinastía, como te repito, más grande dentro de la lucha libre. Para las personas que no los conozcan, no los ubiquen, porque pues se ha dado la, la, se ha dado la oportunidad de que han habido varias generaciones de Alvarados, para las personas que no los ubican, me gustaría que se presenten, cómo es que su, cuál es su relación con los Alvarado, y pues también, cuándo inician, cuándo debutan, quiénes lo, quiénes les enseñan la lucha libre, y sobre todo, cómo, cómo se enamoran del deporte. Bueno, creo que enamorados desde niño, ¿no? Íbamos a las funciones de los brazos, en casa se come, se desayuna, se sueña, lucha libre. Yo soy un brazo celestial, mi padre es Martín Alvarado, su prebrazo, yo debuté como brazo celestial en el 2009, ya que son diez años, y ahorita que te explica el brazo de Reino N. Sí, así es como lo menciona mi primo, pues yo creo que ya desde pequeños, dice mi mamá, desde que estaba en su panza, ya estaba dando maromas, patadas, sí. Pero sí, desde pequeño, yo inicio en la lucha olímpica, en la lucha de Cuervo Mano, fui campeón nacional, representé a México en las Olimpiadas Nacionales de 2012, de ahí me convertí, mi abuelo me dio la oportunidad de usar su nombre, mi abuelo es que un padre descanse de brazos de oro. Una de sus hijas, la mayor es mi mamá, no sé, el puesto del arte de la lucha libre, pero como te repito, pues mi carrera va a nacer, sí que mejor, junto a mis primos, los bad boys, y ha ido tres veces a Japón, hemos pertenecido a Nación Lucha Libre, a Mechabreskling, a The Crash, a Lucha Libre Moon, y hoy, pues, estamos con DTU de regreso. ¿Cómo llega la oportunidad? Porque, bueno, cargar con este nombre de los brazos que a lo largo de los años, como ya comentamos, sin duda, es de las dinastías más importantes, ¿cómo llega la oportunidad? Bueno, bueno, escucha, ¿me escuchas, brother? Sí, 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 los escucho, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No te escuchamos, nada. No me escuchan. Ok. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, me escuchan, no te escuchamos, te alcanzamos a escuchar bien. ¿Ya me escuchan bien? No me escuchan, ok, vamos a ver, lo más probable es que, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ok, ahí tenemos. ¿Me escuchan ahora? Bueno, 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 bueno. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya escuchamos? ¿No? ¿Tú sí? Sí, 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 ya los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo en orden, entonces? Bien, escuchamos. ¿En qué nos quedamos o qué seguimos? Bueno, sí, claro. Como comentaba, el nombre, el peso de los albarados y sobre todo de los brazos en la lucha libre es muy grande. Al ustedes continuar con esta nueva generación, ¿cómo se da la oportunidad? No sé si es su primer nombre, el que están portando ahora como continuadores de los brazos, o ya habían tenido uno previo. Si es su primer nombre, ¿cómo es que se les da esta confianza? ¿Cuántos años de entrenamiento? Porque pasa por un proceso. Sí, así es. Pues, primero que nada, nos exigía entrenar. Yo, a la edad de seis, siete años, empecé a entrenar. Mi maestro fue mi padre Superbrazo. Ya después voy a la Arena México con el profesor Arturo Beristain. Sí, voté con otro nombre que fue de mi padre. Lamentablemente ya había muchos Superbrazos. Quise escribir mi propia historia, pero, claro, llevando el nombre que desde niño quisimos o soñamos, ¿no? Que fue ser parte de los brazos. Sí, así es como menciona mi primo. Yo creo que desde pequeños andábamos ahí, mi abuela, promotor de lucha libre, y hacía funciones en toda la República Mexicana. Entonces, me acuerdo desde que tenía cinco, seis años andaba con mi primo brazo celestial, con mi primo brazo cibernético, poniendo las sillas, cortando boletos, llevando las capas. Entonces, éramos como el staff del evento. Entonces, pues, desde pequeños nos inculcaron y nos enseñó este bonito deporte. Principalmente amarlo y respetarlo. Yo sí, desde pequeño, desde que debuté como brazo de Rejunia. Ok, y bueno, se habla también sobre esto que tú comentaste, ¿no? Que han habido, a lo mejor, demasiados brazos. Cabe aclarar que ustedes, pues, siguen siendo la generación oficial, la generación verdadera que porta este nombre de los brazos. Coméntenos un poco sobre lo que ha pasado con esto de los nombres. Sí, lamentablemente, pues, mi padre, mis tíos, este, no todos, unos tíos, pues, han sacado otros brazos, no sé si prestaron, regalaron, rentaron el nombre, pero, pues, no le han dado ese brillo que necesita, ¿no?, al ser de los brazos. Hoy somos, este, la segunda versión de los originales brazos junior, porque la primera versión fue brazo de oro junior, brazo de platino junior y brazo de plata junior, que era máximo la máscara y psycho clown. Ahora la segunda versión original de brazos junior, que nos hacemos llamar los bad boys, es brazo de oro junior, brazo cibernético junior, y un servidor brazo celestial. Originales, este, que somos auténticos, alvarado, llevamos la alvarada de la sangre en el acta de nacimiento, nosotros somos ellos. Perfecto, ¿y cómo llegan a DTU? Este, yo creo que llegamos a una plática con la, con la directiva de DTU, este, le interesó nuestro trabajo, les gustó, y pues a nosotros también, ya teníamos ganas de pertenecer a una empresa grande y fuerte, yo creo que fue una gran oportunidad, y pues, hemos concluido en fechas, y yo creo que tanto el público de DTU, como la afición de los bad boys, ha salido contenta al final del día. Sí, creo que eso es algo muy interesante, porque sí considero que al día de hoy, ustedes son de las cartas fuertes que tiene DTU, ¿cómo, cómo, cómo se da ese paso de, de, de ser una de las, se podría decir, de las caras actualmente de DTU? Ya no me escuchan otra vez. Ok, vamos a esperar que se conecten otra vez los brazos, problemas técnicos que siempre suceden en vivo. Aquí están de regreso. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, lo que se encuentra, lo que escuchamos. Ok, bueno, ya, 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 ahora sí. Aquí nos hacen una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó hace unos días con un luchador que se llamaba Brazo de Plata II, que dijo que es de la dinastía Alvarado? Eh, sí, sí, bien, yo fui a alcanzar a esa entrevista, no, no era Brazo de Plata II, era Brazo de Platino II, eh, no es nada de la familia, lo vuelvo a repetir, mis tíos, este, pues, renta, prestan el nombre, pero él no tiene nada que ver con la dinastía Alvarado, él no es nuestro primo, ni nada de nosotros, los originales lo vuelvo a repetir, es Brazo de Bolívar, Brazo Cibernético Junior, y Brazo Celestial. Ok, regresando entonces a lo que estábamos platicando, ¿cómo se convierten ustedes, digo, el talento, es innegable, pero, ¿cómo, cómo se convierten ustedes en las cartas fuertes de DTU? O sea, ¿qué, qué, qué proceso, qué crecimiento a lo largo de todos estos años han visto en ustedes mismos? Yo creo que, como te mencionaba, desde pequeños, ya tenemos, yo ya voy a cumplir cinco años como un chico profesional, mis primos ya alrededor de siete, ocho años, diez años ya, entonces, pues, yo creo que no es nada nuevo para que ya es algo, pues, que ya conocemos, ya sabemos manejar el ring, manejar los rivalles, y ya todo fue lo que llegamos a demostrar, ¿no? Que nos enfrentamos a las caras más fuertes, a las cabezas grandes, y les dimos de qué hablar, les mostramos por qué simplemente somos la proteína, la lucha libre, por qué somos las cerezas, el pastel, y por qué venimos por las caras y los platos fuertes dentro de DTU. Y como mencionas, sí, yo creo que hoy en día ya nos hemos ganado un valor, nos hemos ganado unidad, ya somos hasta, yo creo, una de las cartas, una texia más fuerte que tiene DTU. Y no tuvimos nuestra presentación fácil, te comento, nuestra primera presentación fue en Poza Rica, y enfrente teníamos a Crazy Bull, a Pesadilla, a Caled, ahí fue donde demostramos nuestra calidad, la directiva se fijó en nosotros, a la cual le agradecemos, porque tanto nos han apoyado, y nosotros hemos correspondido arriba del ring con buen trabajo, tan es así que el público es el que nos pide. Perfecto, y a lo largo de todo lo que han vivido en DTU, han estado en diferentes estados, uno de ellos, Mérida, en donde pude, tuve el honor de verlos luchar. ¿Cómo sienten el público de Mérida? ¿Qué pueden decir de las veces que han estado aquí? Hoy fue nuestra primera presentación, yo estoy en un mano a mano, brazo negro y un grito con brazo cibernético en otra lucha, el público fíjate que me sorprendió porque es un público que observa la lucha, sí reacciona, pero es en castigos, en lances, y se queda callado y viene nuestro accionar luchístico. Estamos acostumbrados a otros lugares que se echan despapá y todo eso, pero también es importante eso, ¿no? Que el público de Mérida esté observando la lucha, ve las llaves, las contrallaves, los lances, y sabe en qué momento aplaudirte, en qué momento agucharte, y eso también es bueno para nosotros. Sí, así es como lo comenta mi primo hasta que mencioné eso del público, yo creo que me recordó cuando fui a Japón, es un público exigente, un público que a pesar que no tiene una empresa o no hay empresas fuertes dentro del medio de Yucatán, saben de lucha libre, saben reconocer la verdadera lucha libre, yo estuve, me tocó luchar en la lucha hasta el final, pero vi la primera y la segunda lucha, yo creo que a mis compañeros, tanto a mí me costó, nos costó, y este, llenarle al público, ¿no? Agarré y demostrarles por qué, por qué nos dio la oportunidad, principalmente, me tratan de estar ahí con todos ustedes. Pero ahora yo te tengo la pregunta de Miguel, ¿cómo viste nuestro trabajo? Muy bueno, o sea, yo por eso me gustó hacerles esta entrevista, porque me gustó mucho la lucha, y me interesó mucho esto de la nueva generación Alvarado, porque sí creo que han dado, o han hecho mucho ruido en la lucha libre, sobre todo en esta nueva generación de aficionados y todo, creo que sí son de las nuevas caras, no solo en DTU, sino de la lucha libre en México, que vienen a cambiar las cosas, ¿no? Porque sí veo que tienen un estilo diferente, y creo que eso es lo interesante, ¿no? Que agregan algo. Creo que los brazos hicieron su historia, pero ustedes tienen un estilo diferente, que también es muy llamativo. Gracias. Sí, creo pues, ahora sí que, como dicen, no, hay que renovarse o morir. Hoy tú ves a los nuevos brazos que somos nosotros, pues, por ejemplo, el brazo de Junior casi dos metros de estatura, estamos en el gimnasio, un poco más locos, pues yo creo que por ahí nos vamos con los mosqueteros del diálogo, ¿no? En su tiempo, pero manejamos todo estilo de lucha, a ras de lona, la lucha aérea, la callejera, y hemos incursionado en la lucha extrema. No somos extremos, pero conocemos el estilo, y no nos hemos rajado cuando nos ha pecado. Una ocasión fue en Acapulco, en Jaula, otra fue en Detelwe, el primero de enero, en Pachuca, y hemos dado de qué hablar también en ese estilo. Y hablando sobre eso de renovarse o morir, yo creo que incluso también han participado en algo muy nuevo que se dio hace poco, que es el Wagner Champions y Cup, que ahí vio la participación de Brazo de Oro, donde lamentablemente, pues, fue derrotado, ¿no? Contra el hijo de Wagner. Pero es eso a lo que me voy, ¿no? La, la, cómo se han actualizado y cómo son la cara, ¿no? Posiblemente de, de la lucha joven. ¿Cuáles son las expectativas de, 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 de ustedes en unos años? Porque hemos visto que, por ejemplo, como comentas, de la primera generación de juniors que hubo, pues, en su momento se, se hicieron más grandes, a lo mejor, y cambiaron de nombre, y ahora son estrellas, eh, nacionales, ¿no? Ustedes, ¿qué, qué, qué buscan con esto, con lo, con el mundo de la lucha libre? ¿Quieren en algún momento, eh, cambiar de, de nombre, o, o, ¿cuál es su, su expectativa? Pues, como Tercia, nuestra expectativa es llegar más lejos, ¿no? Llegar, este, a una empresa fuerte, como Tercia, llegar a enfrentarnos a las caras fuertes de las grandes empresas, y coronarnos como la Tercia más fuerte dentro de la lucha libre, hacer historia como visión nuestros antepasados, y seguir haciendo historia, ¿no? Y así, alguna empresa nos pide que cambiemos el nombre, cambiamos la imagen, con mucho gusto, mientras nos venga, yo creo que estamos listos para cualquier oportunidad, y, pues, yo creo que sí, sería nuestra expectativa como Tercia, llegar a una, a una empresa fuerte. No estamos cerrados en ese tema de cambiar el nombre, si no lo han dicho, pero queremos darle esa industria del nombre, ¿no? Y creo que poco a poco vamos haciéndolo, lo repito, salieron muchos brazos, junior, hijos de brazos dos mil, tres mil, y que la verdad han dejado mucho que desear, nosotros nos juntamos e hicimos esto de los bad boys, para darles el nombre, que recordaran a esa tercera de los brazos, pero ahora en un tiempo moderno, con diferente estilo, con diferentes luchas, pero igual que en mi padre y mis hijos, ¿no? Dejando todo el corazón arriba del gris. Sí, yo creo que eso sí se los tengo que agradecer, sobre todo al brazo celestial, porque sí he visto mucho el amor, bueno, ya se fueron ahora, ahora que regresen. Fue el Eduardo Ruiz Domínguez, pues ahorita que regresen, te damos un saludo de los luchadores. Ya regresaron, aquí los tenemos. ¿Me escuchan? No se preocupen. Este, como comentaba, sí, eso es lo que yo quiero agradecer, sobre todo, a esta nueva generación de los brazos, y sobre todo al brazo celestial, porque veo que le tiene mucho respeto, siento que le tiene mucho cariño, mucho amor al nombre, y que sobre todas las cosas lo ha defendido, sobre estas versiones de brazos, sobre todo los dimes y diretes que se han dado sobre los nombres. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí creo que han puesto un respeto al nombre, creo que eso es mucho de aplaudirse. Gracias, sí, como te lo digo, desde niños, pues en nuestras casas, las fotos, videos, platican con los brazos, pues amamos el nombre, amamos esta máscara, y la vamos a defender siempre, ¿no? Igual mis primos, aunque ya no usan el nombre de los brazos, han defendido el nombre, lamentablemente, pues hay gente que lo ocupa, que no le ha dado ese brillo, y no es envidia, porque no tenemos envidia, no hay nada que envidiarles, al contrario, pero sí da coraje que no le den ese brillo, que muchas veces hasta van a luchar ya gratis, y lo peor es que no dan un buen rendimiento, porque nos lo han dicho, un caso similar nos pasó en Coza Rica, la gente se nos acercaba, quince días antes habían ido unos brazos, que dejaron mucho que desear, tanto luchísticamente, tanto en imagen, y la gente lo reclamaba, ¿no? Que si eran de nuestra familia, que por qué son así, la verdad les dijimos, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos diferentes, ahorita nos van a ver, y gracias a Dios la gente nos respondió, estuvimos en diferentes luchas, brazo cibernético y un servidor en una lucha en relevos, brazo de reunión en un triangular, y la gente salió contenta, vio nuestro rendimiento y al final nos felicitaron, el cual agradecemos porque nos han recibido de maravilla, donde nos paramos los tres, individualmente también, pero creo que esa tercia le ha gustado al público, tanto moderno, como a los conocedores de la vieja escuela. Y los bad boys, ¿cómo nacen? ¿Quién da la idea de renovar esto de los brazos? Pues, este, estuvimos un tiempo juntos, porque mi primo brazo celestial estaba en Tampico terminando de estudiar, y estaba yo aquí con mi primo brazo cibernético, estábamos creciendo, yo me estaba puliendo, estaba aprendiendo las mañas, las llaves, y todo lo que me faltaba de la lucha libre, y después que llegó mi primo, nos unimos, este, decidimos darle brillo, renacer la facción de los bad boys, y como lo mencionan, ¿no? Terminar con todos los intereses piratas, para que la gente no, no se despiste, sepa quién realmente son los originales, quién son los clones, pero yo creo que ya, ya no es necesario decirlo a estas alturas, ya no necesitamos andar diciendo ya entrevistas a nosotros, somos los originales, yo creo que ya mucho, todo el público, como dices, estamos dando el que hablar, estamos representándonos de las mejores empresas, estamos en lo más nuevo de las noticias de la lucha libre, entonces, que yo creo que ya el público sabe perfectamente quiénes somos los bad boys, quiénes somos los originales, y quiénes son los clones, pues, mi primo, no tenemos nada en contra de ellos, no es nada personal, así como hubiera sido él, hubiera sido otro, pero cualquiera, hubiera podido rentar el nombre, lo que nos da es que no le den brillo, que no, no se esfuercen, que no entrenen, que no se dediquen, y que no se pongan las verdaderas botas que, que usa un brazo. Un comentario, los bad boys nacen, ese nombre era de mis tiros brazos en el torre de cuatro caminos, cuando todavía usaban máscara, no quisimos ser mosqueteros del diablo, porque ya en triple A estaban los mosqueteros junior, que era la máscara, se compró el máximo, entonces, ahora escribí una nueva historia, pero como bad boys junior, los de bad boys, como nos conocen en DTU, y me vuelvo a decir, agradecidos con el público, porque nos han aceptado de maravilla, tenemos gente gente que a veces no nos ve luchar, apenas llegamos a la arena, y ya sabes, ¿no? El típico grito de Susan Alvarado, o que hay hechos al vapor, y ya cuando nos ven arriba del ring, cambia su perspectiva hacia nosotros, y eso lo agradecemos, y creo que ha sido el esfuerzo que hemos dado tanto brazo cibernético y humor, tanto brazo del junior, tanto brazo celestial, porque nos gusta subir al ring a desquitar el boleto, no nos gusta hacernos payasos, no nos gusta estar nada más en esquina paraditos como niños bonitos, o nada más una lucha de dos, tres minutos, ¿por qué no? Creo que el público se merece un respeto, y eso nos lo enseñaron mi padre y mis tíos. Y sobre esto de DTU, llega un nuevo evento que es Rancho de México, ¿cómo se sienten de participar en esta apuesta, como siempre, DTU Innovando, ahora con un evento en redes sociales? Sí, así es, pues, felices, emocionados, porque a pesar de que regresamos a casa, regresamos con un evento fuerte y conocido por tal afición, pues, emocionados, porque volvemos a luchar, después de dos meses estar inactivos, regresamos con lo mejor de DTU, que viene a presentar un evento Rancho de México, y lo mejor, como Tercia Unidos, como nos conocemos hasta con los ojos cerrados, y enfrentamos una vez más a las caras fuertes de DTU. Yo lo dije en un promo, desde que llegamos a DTU, demostramos nuestra calidad, que estamos preparados para enfrentar a cualquier rival, y estar en los mejores eventos, y así ha sido desde nuestra llegada, hemos estado en ajuste de cuentas, hemos estado en de patria extrema, y ahora en Rancho de México, que es un evento importante por primera vez en nuestro país, y gracias a DTU por tomarnos en cuenta, fuimos los primeros invitados, y estamos preparados para que llegue el viernes 12 de junio a las 8 de la noche, y demostrar porque somos los Bad Boys. Háblanos un poco más sobre este evento, qué sorpresas podemos esperar, toda la información sobre los métodos de pago. Pues mira, creo que es una cartelera interesante, y la verdad emocionante, hoy se acaba de revelar que la lucha estrella es un mano a mano de camuflaje contra Tejano Junior, ¿Quién no conoce a Tejano Junior? Una estrella internacional, que ha estado en las mejores empresas, viene una lucha sin ring, extrema, son dos invitados de Tampico, Chaneke, Aborto, Corsario Junior, que es Corsario Junior, y Crazy Boy, ¿No? Que es la cara fuerte de la lucha extrema y de DTU, viene una lucha de tercias, los Bad Boys contra Paranoico, contra Caled, contra Black Fire, una lucha que ya tiene historia, porque, te lo vuelvo a repetir, Caled fue como el que nos dio la bienvenida, en Costa Rica, al lado del pesadillo y de Crazy Boy, con Black Fire ya nos hemos encontrado nada más una vez, y nos dimos con todo en Turancingo, pero con el que yo voy, el que me interesa es Paranoico, porque ha sido la piedrita ahí en el camino de los brazos y ya hay cuentas pendientes con él, nos hemos encontrado en Mazatlán, en Turancingo, en Pozarrique, nos hemos dado con todo, en lucha clásica, en lucha callejera, entonces ya hay una historia, ya hay una rivalidad fuerte, y vamos a dejar claro que la mejor escuela es la de la dinastía del Barado. Perfecto, y el reto sobre todo, pues, a no tener público, ¿cómo se sienten sobre eso? Pues yo creo que es una nueva experiencia, es algo nuevo para nosotros, al menos, no sé, yo creo que es muy, principalmente en un rancho, ¿no? Pues estamos acostumbrados a estar en arenas, en salones, en, no sé, en auditorios, pero por primera vez en un rancho, pues yo creo que sí es algo, pues no sé, hay que vivirlo para contarlo o creerlo, ¿no? Pero yo creo que es un imagen de evento, un evento muy bonito, y pues yo creo que no nos entregamos al mil por ciento, ¿no? Nosotros nunca nos entregamos al cien ni al doscientos, siempre al mil por ciento, ¿por qué? Porque sabemos que no vas, no vas al público ahí con nosotros, pero si no están, si no vas, van a estar viendo a través de sus pantallas, de sus teléfonos, de sus computadoras, entonces pues yo creo que siempre, como siempre hemos dicho, no necesitamos una o dos personas, o mil personas, las personas que estén apoyando, siempre vamos a entregar para todos ellos. ¿Cuáles son las luchas favoritas de ustedes dos suyas? ¿Qué hemos tenido? Sí. ¿Pero solas o en Tercia? ¿En Tercia pareja? ¿Cuáles han sido sus luchas favoritas? Pues yo creo que una de mis luchas favoritas en Tercia fue nuestra presentación de la arena afición de Pachuca, los Bad Boys, en contra de Pesadilla, Caled y el Exótico, fue una de las mejores también, fue la primera el 1 de enero, en la arena afición de Pachuca, esa fue la modalidad extrema, en contra de camuflaje, el Exótico y otro compañero, se me olvidó el nombre, que es igual en el DTU. ¿Y por parte del brazo celestial? Creo que la que tuvimos en el aniversario Tulancingo con DTU, nos enfrentamos al poder del norte, era un reto para nosotros porque sabemos que es de las tercias que ahorita están pegando muy fuerte en AAA, claro, y vimos batalla, dimos por descalificación, pero el público se nos entregó desde principio a fin, el cual agradecemos, y creo que otra lucha importante que hemos tenido contra la Zeta, en Iguala, nos enfrentamos a Cuerba, Escoria y a Espíritu, perdón, y igual fue un duelo reñido, un duelo que nos dimos un toma y acá, y poco a poco, ¿no? Como te digo, estamos demostrando que no somos juniors hechos al vapor, no somos hijos de papi, porque tú no ves ni a mi tío brazo de orden, paz, descanse, ni a mi padre superbrazo, ni a nuestros primos aquí cuidándonos, o no, no les peguen a mis hijos, ¿no? Como muchos, no, nos ha costado, y creo que esos enfrentamientos son los que recordamos y los que nos ha gustado. ¿Y qué podríamos, qué esperamos de ustedes los brazos en el próximo año, ya que podamos tener bien la lucha libre como con público y todo, qué esperamos de ustedes, qué objetivos buscan ahora? Pues yo creo que un campeonato de competencias, este, las máscaras que se nos crucen en nuestro camino, al igual que las cabelleras, pues nosotros sí pueden esperar más, este, preparación, nuevos castigos, nuevas imágenes, nuevos colores, y por supuesto nueva, pues nuevo estilo de lucha, ¿no? Sí, creo que el público ya sabe, el público ya sabe, nos gusta, por ejemplo, cambiar de presentación, ¿no? Dependiendo la fecha, dependiendo el lugar, nos gusta innovar en eso, vienen castigos nuevos, más metidos al gimnasio, preparación física, mental, luchística, en eso estamos trabajando esta, en esa cuarentena y vamos a seguir trabajando, este 2020 venía, estamos con todo, pero lamentablemente pasó esta, esta pandemia, detuvo todo, pero en cuanto todo se renueve, van a ver a los más fuertes que nunca, más preparados, y seguir demostrando por qué somos de la dinastía Alvarado. Podríamos ver una etapa en solitario de ustedes, o van a seguir tirándole más a la tercia. No, sí, igual como tercia, yo creo que vamos a, como te lo menciono, a reforzarnos, y a estar cada vez más listos y más preparados para enfrentarnos a nuevas tercias, a tercias más fuertes, a tercias con solidaridad en sus empresas, y pues, a lo mejor no en tercias, pero sí en vernos, como buscar el campeonato otra vez de parejas Nexo de DTU, ahora si me toca a mí la oportunidad, o igual a Brazo Cibernético, Brazo Cibernético y yo, entonces yo creo que siempre, siempre estamos listos, ya me dice nuestro dicho, nuestro lema, todos para uno y uno para todos. Sí, esos campeonatos Nexo, los retadores, éramos Brazo Cibernético y un servidor, lamentablemente no se pudo presentar, entró Brazo Cibernético y uno, pero es lo que buscamos, un campeonato, ya sea el campeonato Nexo, o lo que ahorita estábamos, es un campeonato de tercia, este realce a la tercia, pero igual nos han visto individualmente luchando, en Mérida, te digo, fui mano a mano, ellos estaban en otra lucha, Brazo Cibernético lo han visto individualmente enfrentándose a un Mesías, con Alberto el Patrón, a Ricky Maggio, un servidor se ha enfrentado, gracias a Dios, a Pichimán Papá, que en paz descanse, a Sandra Chicana, a Mister Ayla, al Derriba, al Pirata Morgan, Brazo Cibernético y uno, igual ha enfrentado grandes rivales individualmente, pero creo que la tercia nos pide y le ha gustado la tercia, ¿no? Y eso, pues queremos seguir demostrando que en tercia vamos por todo, no somos una tercia nada más porque sí, nos entendemos con los ojos cerrados y la gente, te digo, ha sido de su gusto, nos han pedido como tercia y lo agradecemos y nosotros encantados. Excelente, pues nada más quiero agradecer a ambos por haber estado aquí y dar un poco de su tiempo, son unos, bueno, ya se fueron otra vez, vamos a esperarlos a regresar, ahora regresarán los brazos, saludos a Cecilia, ¿no? Que por ahí está mandando saludos a los brazos y diciendo DTU, ok, ya regresamos, ya tenemos de nuevo los brazos, ¿nos escuchan, Brazo? Ya, ya lo escuchamos. Ok, pues nada más quería agradecerles por estos minutos, sin duda son la nueva cara de la lucha libre mexicana y vienen muchas cosas con ustedes y siempre, siempre representando a DTU, ¿no? Una conclusión que nos puedan dar a todos los fanáticos de los brazos de DTU y sobre todo aquí en Mérida. Sí, mira, somos independientes, trabajamos en todos lados, gracias a DTU que ha confiado en nosotros, que desde que llegamos hemos sido de las caras fuertes, de las cartas fuertes en todas sus funciones y lo agradecemos y como lo vuelvo a repetir, hemos correspondido a esa confianza. Incluso hemos llegado a ciudades como Tampico, Cancún, Chetumal, que hemos defendido la bandera de DTU y la vamos a defender con mucho orgullo porque es una empresa que nos ha dado la oportunidad a los bad boys, el cual queremos corresponder siguiendo eso, ¿no? Defendiendo la bandera de DTU y al público que no se pierda al ancho de México, viernes 12 de junio a las 8 de la noche, puede adquirir su pase digital, solamente cuesta 50 pesos y es muy fácil, ingresan a cualquier red social de DTU, les va a aparecer un link, el cual le da un clic, te da un número de WhatsApp con la palabra pase DTU, esa le decimos al público que le envíen para que le llegue un código de una clave de pago, la cual pueden hacer en un oso por transferencia, ya ha hecho su pago, enviar su comprobante y el nombre de Facebook para que DTU nos proporcione el link o el código para que vean este evento en vivo, créanme que es un evento importante y van a salir, van a salir contentos desde su casa, lo van a poder ver con su familia y es un evento en el que todos estamos comprometidos a dar el doble porque queremos llegar hasta sus casas y que ustedes sientan esa adrenalina que nosotros vamos a tener arriba de ring, lo repito, va a haber gente como Crazy Boy, Tejano Junior, Camuflaje, Aborto, Chanete, que son extremos de Tampico, los Bad Boys, Paranoico, Calé, entonces no se lo pierdan, un evento sumamente importante y que le va a ser de su agrado. Brazos de Oro Junior, una conclusión por tu parte. Así es, como dice mi primo, estén al pendiente, estén atentos en la página oficial de DTU para que sean testigos de esta gran función de lucha libre, de este gran mano a mano, de esta lucha extrema y por supuesto la lucha en tercias que va a dar mucho de que hablar, ¿por qué? Porque ya tenemos una rivalidad, ya tenemos una historia y un pique ahí con estos, con los tres que tenemos enfrente y para todos aquellos que nos siguen día a día, ya tenemos también el canal oficial de los Bad Boys, para que vayan, ustedes sean testigos de la vida detrás del ring, vamos a tener entrevistas con los personajes, las caras de DTU y hablándoles mucho, mucho, mucho más de la lucha libre mexicana internacional. Pues ahí está, son las dos grandes estrellas de la nueva generación de lucha libre mexicana, síganos en todas sus redes y muchas gracias por la oportunidad, esperemos que, no esperemos porque sé que va a ser una gran lucha la que van a tener en el evento de DTU y les repito, muchas gracias por la oportunidad y estaremos en ese gran evento. Gracias, gracias a ti, sí, va a ser una gran lucha, son los primeros de DTU, son gente que se entrega al máximo arriba del ring nuestros rivales, pero los Bad Boys no nos quedamos atrás, vamos un paso siempre adelante y vamos a subir con todo el corazón para que tú y toda la afición que nos vean salgan contentos, te lo agradecemos este espacio, esperemos pronto regresar a Mérida, nos gustó su ciudad, su gente, luchar ahí en esa arena, sentir, como te lo repito, era un público callado, pero en el momento que reaccionaba la gente, wow, se sentía impresionante, muchas gracias, un saludo a todos los fanáticos de Mérida, a todos tus seguidores, en el interior de la república y que no pierdan de vista a los Bad Boys, a los originales Brazo Junior, Brazo Junior, Brazo Cibernético Junior y Brazo Celestial, pura dinastía el barato. Gracias. 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 Gracias.